... Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. En nombre del Consejo Nacional de Educación, sean todos bienvenidos al seminario Taller Futuro Educación, realizado gracias al apoyo de UNICEF, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de FORGE, que ejecuta GRAE con el apoyo del Gobierno de Canadá, de la Embajada de Finlandia, del Banco Mundial y de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú, que nos acoge en sus instalaciones, a pesar de tener un evento institucional en paralelo, como ustedes habrán podido comprobar en la entrada. Saludamos la presencia del señor Henry Harman, Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación y del señor Hugo Díaz, Consejero Coordinador de la Comisión de Elaboración del Proyecto Educativo Nacional del Consejo Nacional de Educación, quienes nos acompañarán en esta primera parte. Antes de dar inicio a nuestro programa, saludamos la presencia del señor Mika Koskinen, Embajador de Finlandia, bienvenido. Y también les contamos que este evento está siendo transmitido vía streaming, así que pueden compartir el link de la transmisión desde la web o las redes sociales del Consejo Nacional de Educación o del Facebook y Twitter. Dicho esto, se da la palabra al Viceministro Henry Harman, quien nos ofrecerá las palabras de inauguración del seminario taller. Adelante, Viceministro. Muy bien, buenos días a todos. Doctor César Guadalupe, Presidente del Consejo Nacional de Educación, señores consejeros del Consejo Nacional de Educación, señores conferencistas, panelistas y participantes, amigos todos. Me es grato asistir a este importante seminario taller en representación del doctor Hidel Bexler, Ministro de Educación, para inaugurar este evento que refuerza el rol del Consejo Nacional de Educación en ser la organización líder en el diseño y desarrollo del Proyecto Educativo Nacional. Cumpliendo su función de foro de análisis sobre los problemas que afectan la educación en el Perú, el Consejo llevó a cabo hace pocos días un seminario sobre políticas de educación superior que permitió desarrollar un valioso diálogo sobre los desafíos de la calidad educativa en nuestras universidades e institutos, organizaciones que tienen la importante responsabilidad de formar adecuadamente a nuestros jóvenes que aspiran a ser profesionales o técnicos con habilidades que les permitan tener éxito en la vida. Nos congrega en este seminario taller la oportunidad de hacer un análisis que complementa los temas desarrollados en el seminario sobre educación superior, el diseño de políticas educativas para construir una nueva visión de país. Una visión en la cual se promueva la innovación, se apoye la ciencia y la tecnología, sin descuidar, por cierto, a las artes y las humanidades, y se fomente el liderazgo en nuestros jóvenes. El programa identifica adecuadamente en los talleres temáticos los principales desafíos de la educación en nuestro país. Pero de ello quisiera destacar el primero, el de la social e información, tema de gran actualidad en el mundo y especialmente en el Perú. El uso adecuado de las tecnologías de información en la mejora de la calidad educativa es fundamental y su correcta aplicación en nuestras instituciones educativas requiere también la utilización responsable del conocimiento. No vaya a ser que una herramienta diseñada para conseguir el bien común se pervierta y se transforme o sea utilizada para fines que agraven nuestro medio ambiente y causen perjuicios económicos, sociales y políticos. Es posible que en las discusiones los participantes no estén 100% de acuerdo, pero estoy seguro que las discusiones serán llevadas a cabo en un clima de sano diálogo y respeto por las ideas, tal como es la tradición en los eventos del Consejo Nacional de Educación. Debo resaltar la importancia que tiene para el Ministerio de Educación la realización de este seminario-taller y con el Ministro Wexler esperamos con gran interés la presentación de sus conclusiones. Estas conclusiones van a constituir un aporte significativo a la construcción del Proyecto Educativo Nacional al 2036 y un componente importante en el arduo proceso de modernización de la educación que el Perú requiere. Muchas gracias. Seguidamente, el consejero Hugo Díaz nos dará las palabras de bienvenida. Adelante, Hugo. Muchas gracias. Como ustedes saben, en el mes de julio, entre el 20 y el 21 de julio, se realizó un evento previo que se llamaba Futuro Perú, en el cual lo que nosotros quisimos fue básicamente estudiar cuál era la perspectiva de las distintas variables que constituyen el entorno del desarrollo educativo. Es así como discutimos y conversamos sobre temas como los siguientes, el ordenamiento territorial, el desarrollo institucional y ciudadanía, cultura de la corrupción, demografía, medio ambiente, Perú digital, empleo y productividad y economía y pobreza. En realidad es muy, muy importante conocer ese entorno porque, a final de cuentas, la educación responde justamente a las necesidades del desarrollo y a las necesidades individuales o personales de cada uno de los habitantes del país. En esa ocasión, como les señalaba, la idea es tratar el tema Futuro Educación y para eso, pues, contamos, nos sentimos muy honrados de contar con la presencia de tres expositores internacionales. Por un lado, la ex ministra de Educación de Colombia, Cecilia Vélez, a quien afortunadamente conocí hace algunos años en una reunión en Bahía, en Brasil, justamente tratando temas de educación de toda América Latina. Está Pedro Montt, que es actual presidente del Consejo Nacional de Educación de Chile y vamos a tener igualmente la presencia vía una teleconferencia de Anneli Rautanien, que es directora nacional de innovación en educación del Consejo Nacional de Educación de Finlandia. Es decir, vamos a estar un poco en familia en términos institucionales dialogando con miembros de consejos de otros países. Además, en las exposiciones de los conferencistas internacionales vamos a tener dos exposiciones importantes. Una a cargo de César Guadalupe, nuestro actual presidente del Consejo Nacional de Educación que nos va a dar una visión de cómo se articulan los desafíos nacionales con los desafíos educativos y también vamos a tener una presentación de Francisco Sagasti sobre la sociedad del futuro y los desafíos de la educación. Pancho Sagasti ha estado estudiando mucho temas de futuro y creo que va a ser muy valiosa la presentación que nos haga. Adicionalmente a las conferencias pues vamos a tener algunos talleres de trabajo básicamente sobre temas como sociedad de la información, ciudadanía, gobernabilidad, desarrollo sostenible, economía, pobreza y población y un taller especial sobre elementos para la construcción de la visión. es en síntesis este el temario que vamos a tener para estos dos días de sesiones. Quisiera terminar agradeciendo a todos los expositores que van a intervenir en en el desarrollo del seminario taller a todos quienes están presentes y van a contribuir con sus ideas a enriquecer el trabajo del Consejo Nacional de Educación en esta importante misión que nos ha encargado el Ministerio de Educación por un lado hacer una evaluación del Proyecto Educativo Nacional que tiene como horizonte el 2021 pero también proyectarnos hacer un nuevo Proyecto Educativo Nacional al 2036. Es una tarea que esperamos como fue la anterior que sea el producto de un consenso bastante intenso. Recuerdo que el primer Proyecto Educativo Nacional más o menos congregó la participación de unas 10 mil personas que opinaron desde distintos ángulos sobre cómo debía ser la visión y la perspectiva del país al 2021 y pues eso mismo queremos hacer para este nuevo Proyecto Educativo Nacional que la voz de la sociedad de los distintos actores pues esté presente. Un agradecimiento también al equipo técnico liderado por Mariela Bazán que nos ha estado ayudando en toda la organización del evento y pues todos esperemos tener éxito en estos dos días de trabajo. Muchas muchas gracias. Gracias. Gracias.